Ven amor, ven, salte pues, chapello. Aquí ya le acondicioné un lugar al perrito porque por cuestiones veterinarias me dijo que no puede estar con los demás perritos. Allá están mis otros perritos. Daisy, no estés de la tosa. Tú tampoco, güerita. Allá están mis perritos. Y atrás está el catio. Aquí va a estar el chaparro, nomás que no se quiere salir todavía. Aquí va a estar, es un lugar chico porque pues tampoco puede andar en un lugar muy grande. Al rato le voy a poner un plástico por el frío, pues para que sea bien cubiertito. Le puse agüita de comida y ya, le voy a dejar que él se salga solito de ahí, que tenga confianza de salirse. Se pichó el chaparito. Ay, qué pichoso, esto es un ovejito pichoso. Ven chaparito, yo no te voy a hacer nada, chaparito. Salte, ven. Ven chaparrito. Ven mi amor. Ven, ven. Ven, ven, ven.